El Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne, en forma conjunta con la Secretaría de Salud y Acción Social del Municipio de Maipú, tiene previsto para este nuevo año la continuidad del curso de RCP, Reanimación Cardiopulmonar. Además, el director del Hospital, Manuel Arevalo, nos informa que se está trabajando en la puesta en marcha de un consultorio interdisciplinario para control y prevención de factores de riesgos cardiovasculares. Así es, yo diría, más que iniciar la continuidad de este curso de RCP, de Reanimación Cardiopulmonar, que nosotros ya lo hemos iniciado en años anteriores. Estamos dándole prioridad a la capacitación con nuestro personal de la institución. Por lo tanto, este año pensamos repetir nuevamente el curso, pero ya estamos pensando y planificando, juntamente con la Secretaría de Salud, extenderlo a la comunidad escolar y también hacerlo, digamos, extensivo a la comunidad en general, porque es importante que nuestra comunidad y todos los interesados estén realmente informados de cómo se realiza este tipo de capacitación, pero que además es importante porque ante situaciones de extrema necesidad, cualquier ciudadano puede realmente realizar maniobras de resucitación. Por eso nosotros, con la debida anticipación, vamos a estar informándoles en el momento que nosotros ya tengamos planificado y organizado las fechas para la iniciación de estos cursos. No, principalmente, bueno, como toda reanimación cardiopulmonar, es importante saber que ante la caída de un paciente, un paro cardíaco, a veces hay pacientes que se desmayan sin saber por qué. Lo primero que hay que hacer, bueno, es acudir precisamente, digamos, que la persona sepa qué hacer. O sea, en el momento, primeramente, saber diagnosticar que hay un paro cardiocirculatorio y en segundo lugar que el paciente sepa que ante una situación de paro de cualquier ciudadano caído en la vía pública, por ejemplo, o en cualquier institución, sepa que de inmediato hay que llamar al 107, que es emergencia, que es en todo caso nuestro hospital. Y a partir de ahí, saber lo que las maniobras que se tienen que realizar, que en este caso el ciudadano que llamó el 107, ir adelantándose en la maniobra de resucitación y que nosotros precisamente lo que hacemos con estos cursos de capacitación es precisamente informarle y qué es lo que tiene que hacer, lo elemental que tiene que hacer todo el ciudadano, que no son cosas complicadas, pero para ir adelantando la maniobra de resucitación hasta que llegue, en todo caso, el médico con la ambulancia para continuar con esa maniobra de resucitación y, en todo caso, trasladar al paciente hacia el hospital. Así es, nosotros hemos dado prioridad sobre todo al personal de nuestra institución, en donde personal de mucamas, enfermeras, personal que presta tarea de mantenimiento, todos se han sumado a este curso. Nosotros ya hace dos años que lo iniciamos y el curso está a cargo siempre del doctor Peláez por la especialidad que él tiene de ser cardiólogo. Así que nosotros pensamos continuar porque es importante que se sepa que también haya asistencia o este tipo de cursos en la comunidad escolar, los docentes, los alumnos, y que la comunidad en general también pueda participar de estos cursos por lo elemental de este tipo de capacitación. Bueno, estamos trabajando precisamente nosotros para poner la puesta en marcha ya de un consultorio interdisciplinario que es el de control y prevención de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, acá participa no solamente un médico clínico, un médico cardiólogo, sino todo un equipo interdisciplinario, donde también va a participar una nutricionista, una psicóloga. Es decir, le vamos a dar un abordaje integral, porque acá se trata precisamente de abordar al paciente con una enfermedad cardiovascular, de abordarlo integralmente, para conocer cuáles son las causas que llevan precisamente a una enfermedad de este tipo en cualquier ciudadano. De tal manera que nosotros estamos trabajando con el doctor Peláez y con la Secretaría de Salud para poner en práctica dentro de poco esto, y nosotros se lo vamos a anunciar a la comunidad con la debida anticipación, porque las enfermedades cardiovasculares son una de las situaciones más prevalentes situaciones de salud que realmente en nuestra sociedad en Argentina busca que nosotros le demos una importancia fundamental para poder abarcar precisamente las causas que llevan estas enfermedades cardiovasculares, pero que nosotros si evitamos que se presenten, vamos a disminuir la morbe mortalidad de este tipo de enfermedades cardiovasculares. Bueno, hay, por ejemplo, el tabaquismo es uno, y nosotros tendríamos que abarcar el tema del tabaquismo. La hipertensión arterial, paciente hipertenso, también lleva a este tipo de enfermedades cardiovasculares. Los diabéticos, por ejemplo, también son pacientes que hacen enfermedades cardiovasculares de cualquier, digamos, de cualquier tipo, pero también los obesos, por ejemplo. Entonces, los obesos, aquellos que están con sobrepeso, si nosotros trabajamos antes de que ocurra, o por ejemplo, si ya tienen, ya son hipertensos, son diabéticos, son tabaquistas, ya son obesos, nosotros tenemos que trabajar con ellos ya una vez que esté, digamos, la patología impuesta. Pero si nosotros podemos evitar y dar consejo para que estas enfermedades que estoy mencionando no se sucedan, sería mucho mejor todavía, porque de esa manera evitamos estos casos de mortalidad en este tipo de enfermedades. Solamente agradecerles, porque nosotros estamos siempre tratando a través de ustedes, informándole a la población las actividades de salud que nosotros, nosotros en coordinación con la Secretaría de Salud, venimos trabajando y con el apoyo también del Ejecutivo Municipal.